Dos mujeres que se encontraban departiendo en la calle 49 Barranca Bermeja denunciaron que fueron amedrantadas por un hombre que las amenazó con un arma traumática. Según el relato de una de las afectadas, ella salía del trabajo y se encontraba en una motocicleta dialogando con su compañera, cuando llegó el hombre y le hurtó el celular. El llamado de la ciudadanía a las autoridades es para que haga presencia en las diferentes zonas de Barranca Bermeja. Ante este hecho, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional frente a los robos ocurridos en las últimas horas en el distrito del Puerto Petrolero.